Desde 1992, hay un club que está haciendo historia. 7 años después, en 1999, todavía está caer. Vamos a probar el Ponaeri de Manresa. Estamos aquí en Manresa, en el Ponaeri. Estamos en el culo del mundo. Ponaeri. Aquí hay un frío que te caga, y aquí han tirado todo. Nunca lo olvidaremos. Un sueño de pocos. Una realidad de muchos. Música Ojo de Cumatola. Esa es la de aquí que es una ducha, a ver. Es una pinta más ducha. Sí, es una ducha. Los niños de la noche, los niños de la noche. José, José, ¿tengas publicidad? Para la gente que te va a ver. ¡Ah, qué bien! Un costado de agua, Valumbra. La caldera. La caldera. Muy buena vaca. Bueno, quédate. ¡Paner! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Basura! Eso es lo de las que hemos visto, ¿no? Ah, bueno, esto sería... Esto creo que... Esto es otra entrada para abajo. Y hay una puerta. Es tensa. Pero no, es tensa. Sí. Oigan, no hemos estado antes. Esto es alguien que ha venido aquí a hacer esto. Pero al final... Al final creo que no ha salido bien. El dibujo, porque no está aquí en ningún lado. Mira, que le gusta José. ¿Qué? Otro janco. ¿Dónde? Ten... Ya recordaré, pero... Recordaré. Aquí estudio... ¿No? Estuvo... Estuvo bonito. Acap. Vamos con los... Vamos, vamos. No, veas que ha tirado la puerta. Aquí han tapado... Bueno, ante nadie. Eso... Wich. Sí. Vamos, dale. Esto está... Que se cae ya. Sí. 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 Espera, espera. A ver. 19 del 8 del 14. Primero 19. Sin estar juntos desde el 19 de octubre. Casi diez meses... No, casi diez meses juntos. Pero sé que esto no ha acabado. No. Hay gente que pone a... Viene aquí a poner las dedicatorias suyas. Aquí pone una leyenda del Paz. ¿Eh? Ahí. Ah, la leyenda del Paz. Una leyenda de... Por ahí. Por ahí. Por ahí ha pasado en bici. ¿Han venido en bici? Yo no sigo, eh. Yo no sigo, eh. Yo no sigo. José que siempre va en bici. Este. Siempre José va en bici a todos lados. Vamos así o podemos entrar por el otro lado. Es un montano, ¿no? Un calcone también. Ya, ya. Si por eso quiero entrar en el otro lado. A ver. Hay algo que está. O sea. Y se enfoca a poner no me sabe. Bueno, vamos a intentar entrar por el otro lado. Bueno, aquí hay un hueco. Pues bueno. Pues hemos estado en el Ponaeris. Ha podido decir el José Le. El José Le, ¿dónde has estado hoy? Ponaeris. Ponaeris. Dj Sánchez. José Le, Dj Sánchez. Que... Os recuerdo. Mañana domingo. A las 11 de la noche. Pincha el Ponaeris. Dj Sánchez. Dj. Díaz Carlos. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. 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 No, pues vamos a salir por aquí. Jajaja. Jajaja. ¿Qué dice? ¿Otra vez para la entrada? ¿Qué dices? ¿Otra vez para la entrada? No, cabrón, ¿por qué quieres hacer un vídeo de 80 minutos o qué? Mira, pon a Eric. Joder, no te metas en el podcast. Un agujero que te cagas. Ya, como una semana que tú digas, ojo, esto no tiene ninguna idea. El pirri otra vez. Otra vez el pirri aquí. Hardcore, setcore. Ah, bueno, hat, setcore. ¿Tienes una escalera para arriba? Viva en la frecha. Máquina por siempre. O hasta la muerte. Siempre pon a Eric. Jacob, viva el pon a Eric. Maquineros unidos, jamás se lo han vencido. Humo, humo. Os habéis visto muchas tiras de estos. Esto es algo de humo. Bueno, si te digo la verdad, aquí han venido muchos niños que nunca han venido aquí. Pero bueno, claro. Aquí vienen, escriben dos o tres cosas y se van para su casa. Están contentos diciendo, mira, esto no me pone Eric. No, eh. Por Eric de mi edad. También, pero bueno. Mario, mira. El tío no ha podido venir. Sí, no vale, eh. Un lanzo final. Bueno, esto es una entrada. Bueno. Y ahora volvemos a Eric otra vez. En el mismo sitio. Es la entrada. Es la entrada. Es la entrada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entraba? A ver. A la entrada del pon a Eric. ¿Cómo? ¿Cómo harías la entrada tú? A la entrada del pon a Eric. ¿Cómo harías la entrada tú? A la entrada del pon a Eric. Venga, a la entrada. A la entrada. Tú ponte de seguridad. Tú ponte de seguridad. Ponte la música. Ponte seguridad. ¿Tiene la señora Carranza? No, no. Tú, José, cogiste detrás de la puerta. Jodete detrás de la puerta. Esta silla no me la ha atras. Tú, Jodete detrás de la puerta. Jodete. Jodete detrás de la puerta y ahí adentra. El Mario te pone el sello y te mira la mano. El Mario me echa a la calle. Jajajaja. Así, bueno. ¡Vamoooos! Jajajaja. 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 Bueno, nos vamos porque... José no... No te lo hagas. No te lo hagas. No creas. Díguele pa' chango. No, no ¿Tú te crees, tío? ¿Tú te crees? Parece que le estoy dando hogarmos Parece que le estoy dando hogarmos ¿Hogarmos? ¿Hogarmos? ¿Los armarios? Bueno, señores, vemos la luz ¡Ponere! Venga, Sánchez, pégale un salto ¡Vamos por atrás! Venga, Sánchez, pégale un salto ¡Toma! ¡Vamos por atrás! Más pilla que... Espera, te voy a ver... Pero, la verdad... Bueno, este es un poquito más bajo Queremos grabar dentro A ver... ¿Aquí qué hay, José? Aquí no podemos entrar Queremos ver lo que hay dentro O sea, mira, los podemos apoyar aquí En el desagüe este En el desagüe ese, José ¿Vas a poder? No sé, voy a intentarlo Ahí, ahí, en el desagüe este Pues ese es más alto, ¿eh? Esa tiene dos racholas más, ¿eh? Este tiene dos racholas más que este Esa tiene dos racholas más que este Esto está... embalzado Bueno, señores... Ya está... Ya está... Ya está cargada... Está grabando... El misterio... Esto es lo que tenía que ver, Cristian Esto de aquí dentro Pero es que abajo hay una escalera, ¿no ves que baja? Sí, pero... Que la han tapado A ver, toma, ponte Es que está esto, tío Que se nos ha pegado en la valla Sí, ya... Pero que no podemos Y cuando se caigan los tochos Esto es para... Para adelante Por eso decía José Que José pesa menos... Que nosotros Pues no te ha definido, ¿eh? Que se muere, se muere Por eso te lo decía a José Que José pesa menos Central Manresa Vamos 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 a ir para atrás, a ver Sí, vamos pues allá atrás A ver lo que hay A ver, Mario Piensa un nombre ¿Un nombre? José, piensa un nombre ¿Un nombre? Cristian, piensa un nombre Yo no sé qué nombre pone Mario piensa un nombre, hostia ¿Un tipo va a ir? Ahí creo que eso es Lo voy a hacer Ahí la es Chicas, donde pase yo, pasáis vosotros ¿No, cabrones? Esto era la... Salida trasera Escudera Escudera Pone Eri Chica Pon Era una chica pon aquí Pues nada, vamos a salir por el sitio de antes Bueno, aquí tenemos un cuartito más Locura contra las leñas Contra el Cerny Contra el Cerny Esto, pues... Creo que sería un contenedor de agua o alumbra La caldera La caldera La caldera La caldera La caldera La caldera Joder, tengo muy buena gasa aún Bueno, imagínate Mira Una caja La caldera 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 Bueno ¿Qué se decían estos dos? Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Si, vamos a ir a dejarlo aquí por hoy Y nada, nada, que deciros La próxima ya veremos dónde vamos, ¿no? Sí, pero todo depende de ellos De vosotros Si queréis que sigamos grabando Iremos a más sitios, ¿no, José? ¿Dónde iremos la próxima vez? No sé Todo lo sé, se verá Todo lo sé, se verá Todo lo sé, se verá A ver, un graffiti que le gusta al Mario No le gusta el clavo Ah, claro Sí, bueno, esto es lo de antes que he visto Esto no, esto sería una caseta de por ahí Está todo congelado, ¿eh? Y veréis El frío que hace Está congelado Mangueras de agua Bueno Bueno Pues nada Mira, ahí están las arañas que le gustan al Mario Mira Sí, sí Una paza de lombra, Mario ¿Qué es lo que te gusta a ti? Mira, mira Oh Sí, me gusta Oh Me encanta Al Mario le encantan las tres arañas Me encanta Una cosa que dices Fua Juego que resbala, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Sí, aquí hemos estado antes ya Mira a mí, que voy con... Estas pambas son nuevas Y después lo que tienes O sea, el Mario se compra una pampa y tú te compra otra ¡Olé! Pues nada Pues aquí estamos otra vez Donde... Los niños de la noche O sea, por hoy Se termina aquí ¿Vamos, Mario? Nos pidimos abajo Venga Vamos para abajo Aquí por lo menos tenemos un metro y medio para abajo, ¿eh? La altura Bueno, pues no hay más que ver Ya he alumbrado para allí también Ya también he alumbrado para abajo Ya también he alumbrado para abajo Ya está liando un cigarrillo ya José, no fumes, que es malo Díselo a Mario No fumes, que es malo ¿Eh? Bueno, chavales Pues nada Nos vamos para casita Bueno, nos vamos a comer, mejor dicho Nos vamos aquí, primero Aquí Vamos con Aire Que se lea otra vez Aire Pone Aire ahí Ahí pon Pon Aire Aire Pues bueno Pues bueno Pues bueno, Mario José Aquí se termina hoy Y nada, que decir Nada Hasta otra Hasta la próxima Y pon Aire y hasta la muerte Y depende de vosotros Si queréis que sigamos con sitios así Venga, vaya bien Hasta luego Pues bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Seis suscribidos para más Y solo dependerá de vosotros como se ha hecho al principio Si queremos que sigamos Depende de vosotros Te siente bien Un saludo Y adiós Y adiós Arobe No Habit Sonido Chao Chaٹ Chao Un saludo Chao Chao